Bien amigos de Rancho Grupero, estamos aquí en el estado de Durango con nuestros amigos del grupo Cautivador Norteño Cautivador Norteño, oye lo estamos oyendo que bonito tocan, ahorita nos van a regalar algo aquí con así en acústico, porque hace rato ya estaban los cables, los micrófonos, pero suena más bonito en acústico, ¿no? Claro que sí ¿Y cuál es tu nombre? Carlos Muñoz y toco la coreana y primera voz del grupo A ver, ¿y el nombre de acá? Marcelino Batres ¿Tocala? Batería y segunda voz Batería y segunda voz, y de este lado, oye, ¿estás bien chiquito? ¿Qué haces? ¿Aquí te dejó tu mamá venir o así nomás te escapaste? No, pues me escapé Y se escapó de la escuela, no hagan ustedes eso en casa, bueno sí háganlo, porque ahorita van a ver cómo toca ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Y cómo te llamas? Juan Carlos Muñoz Juan Carlos Muñoz, ¿tocas él? Tololoche, todo Bueno, hasta aquí, ¿no? Y de este lado tenemos a? Isidro Ortiz Morales ¿Y qué tocas? El bajo sexto El bajo sexto Hoy cuéntanos algo del grupo, ¿cuántos años tienen? ¿Cómo es la historia? Sabes que el grupo tiene, bueno ocasionalmente, ya lo habíamos hecho, nomás que paramos una temporada Pero lo estamos retomando otra vez Ya tienes rato, ¿no? Sí se nota en el ensayo, y qué bueno está tu acordeón, ahorita nos van a regalar un... ¿Qué es polca o cómo se llama lo que van a tocar? Pues es una canción norteña, muy norteña, claro Pues estamos en el norte de Puebla, nosotros venimos desde el estado de Puebla, de Guauchinango Para Canal 3, un saludote de Giravisión Vamos a enviar un saludo para todas las personas que nos miren por allá por Puebla Por donde quiera que nos miren ¿Algo que nos quieras contar de aquí, de este bonito lugar donde estamos? Híjole, pues ¿qué te podría contar de este lugar? Pues tiene historia, más bien por su tradición de las películas del viejo oeste Entre ellas, Pluma Blanca, Los Hijos de Satanás, Cuchillo Bueno, todas las películas del viejo oeste se grababan aquí Claro que sí Porque mucha gente no sabe Con el legendario John Wayne aquí es donde, él decía que aquí era su casa, en Durango No, sí, está muy bonito para hacer casa Nosotros no nos vendríamos, pero pues tenemos que estar grabando, ya sabes, trabajamos Oye, cuéntanos, creo que él es tu hijo, escuchábamos por ahí ahorita ¿Y cómo? ¿Por qué lo hiciste músico? Sabes que más bien él se hizo solo, yo estaba en Estados Unidos y cuando yo regresé a Estados Unidos Me encontré la sorpresa que ya sabía tocar varios O sea, tú no lo pusiste a tocar No, lo que pasa es que yo tenía los instrumentos ahí en la casa y él fue aprendiendo solo, gracias a Dios Y cuando yo regresé tenía la sorpresa que ya sabía tocar varios instrumentos Ah, no me digas, o sea, tú no te dedicaste a él, él solito agarró su instrumento A él le gustó Cuando él era un niño, lo que pasaba es que le gustaban mis acordeones y él me los agarraba y me los tumbaba Oh, sí Pero yo le compré un acordeón chiquito, pero en eso que me fui yo, él no agarró su acordeón chiquito, él agarró los acordeones Los grandes Y buen músico, mi hijo ¿Y qué haces aparte de la música? ¿Estudias? ¿Andas con las niñas o qué? Cuéntanos Sí, estudio, estoy en segunda secundaria, bueno, segunda secundaria Miren, a todos los que van a la secundaria, pónganse, pónganse más listos para que se pongan y sean músicos de aquí de Durango Toda la gente de Durango que nos vea, oye, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer aparte de tocar? No, pues no sé, jugar fútbol Ah, ¿jugas fútbol? Sí ¿Tocas? Sí, no, sí Ah, bueno, y tocas aparte en otros lugares Sí, toco en distintos grupos, en uno de la soledad, aquí de Canatlán, Durango, y pues con mi papá Ah, bueno, mándanos un saludo a las niñas de allá de mi programa de Rancho Grupero No, pues un saludo a todas las niñas ahí del programa que están viendo este programa ahí en Rancho Grupero Listo, bueno, ¿qué les parece si nos regalan algo? Creo que es una carreta del viejo este esa, ¿no? Pero trae motor diésel Tiene motorizado Bueno, ahorita que pase la carreta del viejo este con motor diésel Oye, si nos regalas algo así en acústico aquí, ¿se vale o qué? Vamos a hacer algo, claro que sí, para que vean lo que sabemos hacer por acá en el estado de Durango A ver, pues dale, dale Ya está ¡Gracias! Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista Cierrame unas tres escaleras enluzadas con su mano Para tomar las ahorita y más al ratito nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!